¡Suscríbete al canal! Espera, pero, o sea, espérate, todavía no se ha terminado ni de presentar el vídeo y ya me estás proponiendo un reto, o sea, que quieres ring al final de la partida Sí, bueno, si llegamos vivo, que yo ahora soy el primero que muere, ¿sabes? Y ya ni ring, ya ni nada, pero bueno, yo quiero hacer un ring contigo, ¿qué te parece? Coño, hoy estás muy, ¿cómo se dice? Con una rivalidad máxima, ¿eh? Sí, sí, hoy estoy en plan competitivo total, ¿sabes? Vengo aquí de la LSS, de Skyward Me da miedo, me da miedo Bueno, tengo a dos señores, ¿vale? A Sancho Panza y su primo disparándome flechas desde su isla en los dos, ¿qué te parece? Pues ten cuidado, ¿eh? No pasa nada, Sancho Panza creo que, como está un poquito rellenito, va lento, ¿eh? O sea, que a lo mejor le coge, si corre Vamos, vamos, pesado, pesado, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿eh? ¿ahora qué? ¿ahora tus flechas qué? ¿eh? No, 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 no te caigas, que quiero tu equipo, quédate ahí, 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 perfecto, muchas gracias, Sancho, ¿eh? Han matado a Sancho Panza, tío Sí, se estaba portando mal conmigo el pesadito con el arco, tío, me estaba acribillando el nota, pero que no me dejaba cruzar y le he tenido que enseñar a quién manda Bueno, lo que quería comentar, que hace muchísimo que no subíamos Skyward en Niga, yo, bueno, de hecho hace bastante que no subo Skyward en el canal, así en plan partiditas normales Ya me las estabais pidiendo, me estabais diciendo, Manu, ¿qué te pasa? ¿que ya no te gusta Skyward? ¿que ya no lo estás subiendo? Y no es eso, simplemente que, no sé, teníamos una sobresaturación de Skyward y me he dedicado a subir otras cosas Y ahora, pues bueno, va a volver a estar aquí un poquito Skyward en el canal como estaba antes Voy a volver a subirlo más o menos con la misma frecuencia que antes, que será unas dos, tres veces por semana Espero que lo apoyéis, ya sabéis, y sobre todo, pues, que me apetecía jugar con más, sí, porque hacía bastante que no grababa nada así, en plan minijugos con más y ni nada por el estilo Y no quiero dejar a mi amor de lado, porque nos estamos alejando, eh, princesa Qué bonito, luego te invito, o sea, te invito a una escena con velas bajo la luz de la luna, tú y yo, solito ¿En serio? Sí, tío, bueno, pero pagas tú, eh, te invito yo, pero pagas tú A ver, a ver, ¿cómo es eso de que me invitas tú pero pago yo? Eso no tiene lógica, eh Pero, a ver, esto es un equipo, yo tengo la idea y tú pones dinero Ah, amigo, o sea, que tú tienes la idea y yo tengo que ponerte el dinero Claro, a ver, cada uno tiene su parte, ¿no? Es, no sé Vaya tela, pesquín, vaya tela Por cierto, que te quería comentar, para los güis que no me sigan en Twitter, al revés, para los güis que me sigan en Twitter ya lo sabrán Pero los que no me sigan no lo van a saber Y es que estoy sorteando una cuenta de Minecraft Premium, que por cierto, el tuit de la cuenta, o sea, del sorteo estará implícito en la descripción de este vídeo Y el tuit en cuestión, pues simplemente para participar, lo único que tenéis que hacer es retuitearme el tuit y seguirme en Twitter Para el que no sepa qué es retuitear, pues, eso ya no te lo puedo enseñar yo, ¿quieres explicarlo tú? ¿Qué es retuitear un tuit más? Pues, retuitear es como compartirlo, o sea, es como darlo a conocer para todos tus seguidores Es decir, pues tú retuiteas a la gente que te sigue para que vea lo que has encontrado Manu, me matan ¿Está matado? Sí, solo quedas tú y ese señor, venga, Manu, tú puedes Pero, ¿por qué te ha matado? No, pero, era nuestro duelo final Pues ya sabéis, solo tenéis que compartir el tuit, vamos, retuitearlo y, eh, seguirme en Twitter si no lo hacéis ¡Los, lo he tirado! ¡What the fuck! Pero no, tío, o sea, no, tío, yo quería, quería luchar, tío, así no vale, tío Pero, tío, me cago en todo, chaval Bueno, veis, para esta segunda partidita nos hemos metido en el mapa de Raybo Que es un mapa que me gusta bastante porque, sinceramente, niga, ¿sabes lo que te quiero decir? Que quiero que haya bastante acción en este primer vídeo de vuelta a los Skyward naturales, a los Skyward normales Y así volverle a coger el gustito a matar gente Con lo cual, entre más gente haya en la partida, mejor Y por eso he seleccionado este mapa Pues que, que, si te sale bien la partida, puedes matar a bastante gente porque hay muchos jugadores, eh A mí me gusta Raybo pero por los colorines, tío Si no, no, si fuera todo gris no me gustaría Raybo, tío En serio, a ti por lo que te gusta Raybo realmente es por los colorines, promételo, júramelo Te lo prometo, y más si es el color platanito o más todavía, ¿sabes? O sea, me encantan, tío, los colores Encima con los packs de texturas, tío O sea, compara la lana normal del Minecraft con la de nuestro pack de texturas, ¿sabes? Que se ve todo súper, súper bien Ya, con mi pack de texturas se ve precioso y con el tuyo también Bueno, he matado a esa Pues lo que, lo que iba diciendo Que me gustan los mapas en los cuales puedes Eh, matar bastante gente y hay bastante acción, ¿no? Yo creo que son los mejores mapas En los mapas los que mejores, los que mejor te lo pasas Y que quiero que, que en este vídeo, pues, haya muchas muertes Que haya mucha acción Que los guys vean cómo, cómo repartimos mandanga Y sobre todo, que si conseguimos llegar aquí los dos hasta el final Va a ser épico, ¿eh? Yo no creo que llegue al final, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo un team enfrente mía Y me da a ver que voy a pillar como nunca, tío Tú puedes, nigga, tú puedes Recuérdame como un platanito ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Lo de siempre, la gente que ve que... Y ahora me está llamando hacker, dime que no Hacker Restos Canarias Realmente, ¿en serio? Hacker Restos Canarias Pero si te has dejado a matar Me estás container La gente aquí lo flipa, ¿eh? Flipping in colors today ¿Qué? ¿Cómo vas con el team? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Voy a pillar, voy a pillar No, 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 aguanta, aguanta Yo daré la vuelta entera y te salvaré la vuelta Mira este, mira este Vale, los he matado ¿Has matado al team? ¿Tú solo a los dos? Pero no, no En sí no los he matado ¿Sabes a lo que me refiero? Pin Canarias a tomar por cubo el mapa Eso, exacto, exacto Es una diferencia entre matar a la gente y tirarla Eres un abusón con tu pin Canarias, tío Eres un abusón, ¿eh? Bueno, quedamos seis, Masi Esto, al final la partida está acabando súper rápido, tío No, quiero matar más gente, por favor Dejarme matar más gente No os matéis a este abusótico Es que ahí llega Manu Ahí llega Manu el enano A matar a todo el mundo Vale, veo una ahí Manu es mi hermano ¿Eh? Manu eres mi hermano Siempre el mismo chiste Pero no te canta ¡No! Te contaré el mismo fucking chiste, nigga Es que tengo un repertorio, ¿sabes? De libros en plan Las mejores adivinanzas O algo así Pues tengo los mejores chistes, ¿sabes? Tío, tengo un problema Dime, dime Que como siempre hay gente Que se... Espectadores que se meten delante de mis flechas Y mis flechas, pues, no van como deberían de ir, ¿sabes? Bueno, ya no tanto Porque ahora he avanzado bastante Y ahora noto ninguno Pero antes sí se notaba cuando disparaba Que había un espectador delante, ¿eh? Pues hay que tener muchísimo cuidado, tío No sé por qué no arreglan eso Y parece que la flecha sale como medio torcida Así en plan ¿Sabes? Es algo muy raro, tío Eso solo pasa aquí O sea, ni en la juega del hambre Ni en ningún lado, ¿eh? ¡Uh! Vale, Manu Si sigues adelante Tienes a un señor y el team O sea, yo los estoy intentando aguantar Porque es que no puedo hacer nada No tengo bloque ¿Pero qué hay? ¿Otro team diferente? Sí, hay un team y un señor random Pero bueno, sí, vas a llegar, ¿eh? ¿Otro team diferente? ¿Hay otro? ¡Eh! ¿Otro, eh! ¿Tú crees que hay otro team? Bueno, espera, espera, espera ¡Hola, amigo! Vamos a arreglar esa parte ¿Pero qué hay? ¿Otro team diferente, Manzi? Hay otro team aquí en la partida, señor Mike Vale, voy a por ellos, ¿eh? Estoy a punto de llegarles Mira que no me enfoques, por favor Que estoy haciendo puentes Y la verdad que no me gustaría que me tiraran ahora Sería una putadilla Son estos... Alerta, Charlie Alerta, Charlie Uno se ha suicidado ¿Uno se ha suicidado? Sí, sí, sí Corre que viene a por mí ¡Voy a por otro! ¡Escuéndete! ¡Escuéndete! ¡Me escuendo! ¡Me escuendo! ¡Escuéndete! ¡Ayuda! ¡No! ¡Maru, ayúdame! ¡No, no, 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 no! Vale, ahí está Ahora sí nos juntamos ¡Tío, el tío ha todo pao, ¿eh? ¡Oh, adiós! ¿Me he tirado? Anda ya, no me lo puedo creer ¿En serio, tío? Me ha tirado con las bolitas de miel Me ha salvado la vida Pues nada, ahora habrá que luchar, ¿no? ¿Dónde luchamos? ¿Abajo? Te debo sumisión, tío Te debo sumisión O sea, me ha salvado el culito, tío Que quiero mucho Sí, sumisión Pero ya te veía con lava ya, ¿sabes? Este caidor No, mira, te doy el chulete El chulete La chuleta la ha visto Mira, te la he tirado Bueno, espera, luchamos con espadas de diamantes Si aguantamos más Que si no... Y venga, peto de hierro Venga, venga, venga Venga Equípate, equipate con lo que te he dado Que te he dado cositas De diamantes, botas, me parece Ah, vale, estas cositas Vale, vamos igual, venga Ahí vamos ¿Aquí mismo? No, sí, hombre Con el pin canario Venga, traidor Abajo, abajo, abajo Abajo Uh, peleas, peleas la oscuridad ¿Qué quieres que haga la oscuridad, güepo? Eh, yo que te muera Básicamente No te pienses tú que... Vale, a ver, cuidado ¿Sabes que si abrimos un cofre sin querer o algo así? Se buguea el Minecraft, ¿no? Sí, hay que quitarlo, ¿eh? Ah, mira, tengo un poquito mejor Vale, ya, los he quitado Los he quitado Venga, no vale lava ni vale nada, ¿no? O sea, una lucha tal cual Y sin manzanas ni nada, ¿eh? Venga, vamos Vale, no, no tengo nada Venga, nos ponemos techo Pa' no... Pa' no saltar Vamos, vamos, vamos Lucha, lucha, lucha Eh, espera, un poquito de luz Un poquito de luz Ahí, la ventana, la ventana Vamos a hacer una ventanita pa' que te cae la luz Porque si no, esto está muy incómodo, ¿eh? Ahora sí Uh, no te me pongas así, baby Vale, tres Dos Uno Eh, no he dicho Eh, tramposo Quería comprobarlo Hasta qué punto eres capaz de pegar Antes de que uno diga ya, ¿eh? Esos son los nervios Muy mal, ¿eh? Estoy muy tenso, tío Es que esta batalla es... Uh, un filete Cuando diga ya, ¿vale? Voy a contar seguido Tres Dos Uno Ya Dale, 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 nigga, dale, dale Piz canario, no, piz canario No, 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 no Vaya crítico me ha caído Oh, me ha reventado No, chaval Oh, yeah GG, súper partidote Vamos GG Bueno, güey, si para esta tercera y última partida Nos hemos venido al mapa de Tres Porque es un mapa muy corto Es un mapa muy rapidito En el cual la gente se suele matar Pues muy a saco Suele acabar bastante rápido Y si tienes suerte y te sale buen equipo al principio No como a mí Pues puedes irte a la isla de al lado Y puedes empezar a matar, como bien digo Bastante, bastante rápido Tú, ¿qué tal tu equipo al principio? ¿Te ha salido un equipillo como para ir y matar gente o no? De armadura O sea, gracias a que cogí el kit de la armadura Porque si no, no tendría nada, ¿sabes? O sea, voy full hierro, tal cual Vale, pues Eh, yo Estoy aquí al lado de un tío que va full iron con un pico de diamante Y si ¡Uh! ¿Lo he matado? No me lo puedo creer Iba a decir Si lo mato, me corono Y lo he matado Pero me están disparando flechas desde a tomar por cubo Como suele ser habitual cuando jugo a Skyward Así que Voy a intentar que no me mates Porque aquí arriba vi un peto Y quiero el peto Quiero el peto Un saludito a todos los guis que están jugando con nosotros Que estoy leyendo mucho lo de Soy sub por ahí Así que un saludito guis Y bueno, más Si este mapa a ti te gusta A mí me encanta el mapa Pero hay una cosa que no me gusta, tío Y es la parte de esa de la mina Porque yo siempre voy Tan a saco Que me acabo tropezando Y me caigo para abajo, ¿sabes? Y no sé El hueco está bien medio a la isla, tío Ya Es que eso es una Una putadilla Sobre todo cuando te están disparando flechas Que te suele pasar que te cae Venga, vuela, amigo Vuela, 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 vuela Perfecto A ver, el pesadito este, el del arco Hola, pesado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dispárame ahora Dispárame ahora ¡Vamos, vamos, vamos! Jeff the Killer Cuidado, Manu He estado aún He estado aún He estado que es play He estado que es play Soy su Cuidado ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Yo he muerto ¿No has muerto? Sí Es más, he dado a uno Y el tío antes de morir Es eso de que cuando uno va lagueado Te da un golpe cuando estás muerto Dios, ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese? Slender lag Ese es el ejemplo claro De lo que te ha pasado a ti, ¿no? Sí, o sea Lo he matado Y de repente Pues como que una fuerza extraña Venía de ultratumba, ¿sabes? Me ha dicho Pues te mueres tú también Y ala, hasta luego No, pero Maxi Yo quería mi revancha, tío Bueno, puedes matar al señor Que me mató Que es ese que está allí No, pero no Yo quería mi revancha Porque has tembacarado Y quería vengarme, tío No puede ser Bueno, confiemos en que puedas ganar esta partida Manu, mía Y tiene a un señor Que no sé qué está haciendo Parece que está jugando Su rival, tío Me da penita porque es un Steve ¿A ti los Steve no te dan penita? Sí, a mí los Steve Me da la impresión De que no han jugado mucho al Minecraft Pero bueno Como esto es Skyward Y he dicho que aquí no hay pena Ni remordimiento de Steve Pero no te me caigas en el agujero Que ha dicho más La verdad que si no fuese por ese agujero Ese Steve ahora mismo estaría muerto Era verdad lo que tú decías Me la juego ¡YOLO! Vaya saltito me estoy haciendo ¡UH! ¡Yeah, Steve! Steve ha impresionado La cara de por favor No me mate por favor Solo soy un Steve Steve ha hecho chocapi Vale, vale, vale ¡Choca Steve! Lo tengo, te tengo, te tengo No me ataques con huevos No me ataques con huevos Que te pongo mirando No, no, no Que me estalla, que me estalla Viene el óptico, ¿verdad? No, no, no Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía La técnica, la técnica Ha vuelto atrás en el tiempo uno, tío Vamos, Manu Ahí está Quedas tú y él Vamos, Manu Estoy reventado, ¿eh? Es que sabía que venía el óptico Me estaba poniendo nervioso Y... Uf Uf A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está arriba de mí, ¿no? Sí, está justo arriba Y está tirando caca O sea, el tío yo creo Que no tiene muchas ganas De luchar, ¿eh? ¡No! ¡No, hombre, no! Pues, güey He tenido que hacer Un pequeño corte Porque el señor Lo que había hecho Era haber Se había quitado toda la armadura Y me la había tirado Y le he tenido que escribir Que por favor Por favor No me estropeara La partida tan buena Que me estaba saliendo Que se equipara Y que luchara Le he tirado la mitad De las cosas que tenía Le he tirado la espada a Jetto Le he tirado el arco a Jetto Le he tirado la manzana de oro Y le he dicho Por favor Por favor Lucha Lucha, por favor Vamos allá ¿Vale? Así que vamos a hacer Como si no hubiese pasado nada Aquí quedamos los dos Y lo sabéis Lo he dicho mil veces Por favor, güey Si me encontráis en una partida No me hagáis esto Por favor Si me encontráis No desnudéis No os quitéis las cosas Luchar contra mí Porque realmente a mí me fastidia Y me molesta bastante Que no me luchéis Yo creo que le he dado Demasiadas flechas al chico ese ¡Eh! ¡Eh! Tío, también está tirando flechas Mira, estás caído Es lo que digo yo, tío Huequita afuera El agujero de tris ¿No? ¡Eh! Se ha caído, se ha caído Vamos, güey, a por él Me la juego, me la juego Se toma la manzanita de oro Eso me gusta Vamos, lóbulo melucha ¡No, no te caigas! ¡No, no, no, no! O sí, o sí, o sí Oro, o sí ¡Uh! ¡Vamos allá! Sí, señor ¡Olé! ¡Jijí! Pues nada, güey Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Skyward Que ya sabéis que hacía mucho Que no lo traía al canal Y por favor Si me veía en Skyward Matarme ¿Vale? Muchos no tienen piedad Y muchos, pues Como decía Masi ahora mismo Pues tienen demasiada piedad O sea No, no, no No hay puntitos en medio Están los dos extremos Los que te hacen bucaque intenso Y los que se dejan matar por completo Qué gran verdad, ¿eh? Pues nada Ya sabéis Tienes el canal de Maxi en la descripción Un fuerte abrazo Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta la próxima ¡Chao! Adiós, güey